Agua bebé en RKT Ir rompiendo el esquema Agua bebé es lo que suena Dale, dale candela Dale, dale candela Dale, dale candela Carnaval y acá revienta En alguna cajón, negro cumbiero soy Un temita para el norte con perro bacto Todo el ritmo vacilando en esta canción De pequeño tengo el ritmo, de grande el flow Hágase un costado, vengo reservado Con mi amigo los jujeños venimos mamados Si pinto un poco de brillo me armó un nevado Yo no tomo porquería, quedo pantameado Ya pasé por Entre Ríos, concesión de Uruguay La mejor ciudad de querido Tucumán Encontramos bandidos, todos soleanos Andamos con Juku como pantamai Si yo paso por Tarija lo mejor es vino Panta de cabida y un par de amigos Pa' llegar a Cochabamba, la truf y plama Quedamos en Sucre y de caravana La moto al corte, la mecha al piso de caravana Aprende ser rico con elegancia Llegó candela, los carnavales Pinta la fiesta, dale, dale candela Perro, mostrele como es Ya tu sabes como va pa' Ey, pata pata Bandera a la mañana pide agua, bebe Pide cabido con los pies, con las piraturas El Abel, Mabel Ya tu sabes como es, si no tengo batería Entonces no respondo es el Saco la mecha, flama Tu bacha se sube, flama Sacamo' el porri, tri flama Seguimo activo y de caravana Brrrr Arriba, abajo, al centro, salud Buenos Aires a Juku y te sembró Maratau Esas carras están llenas y el buzo está a furia El patito pintorero con las manos haciendo a chi Dale, dale candela Dale, dale candela Dale, dale candela Dale, dale candela Estoy activo y me voy pa' afuera Ey No entiendes ni mambo ni tampoco lo que palmo Pero sin embargo fíjate como me estoy pegando Estoy persiguiendo mis sueños y en tu caso lo contrario Por eso es que te pica que yo suene por tu barrio Con el agua y con el TOEF llegamo' a prender la disco Dale, súbile el volumen y perreos hasta el piso La guacha que me lo baila mientras me preparo el tinto Ya llegaron los turracos para hacer temblar la disco Dale, dale candela Con el TOEF flow la gavita se presta Estamos de carana dando una vuelta Picando la que vuela la cabeza Yeah Mándale cumbia a Joaquín Y su cumbia de barrio Este soy yo para todo el norte Haciendo cumbia pa' que no se corte Con ni mucho loco y ni pasaporte Cruzando fronteras Desde el sur al norte De Bolivia a Brasil Sonando en otro país Siempre hay de girahuachín Con mi cajita feliz Guapaya papaya Esto es Joaquín y su cumbia de barrio Las manos arriba Las manos arriba Que se vayan el carnaval El que toma solo y no con vida Los cumbia haciendo palmas Con la mano bien arriba Que yo quiero ver los pibes con la mano bien arriba Que esta noche andan de gira Esta noche lo borracho reservado en escabio Y las pibas en atrevidas Los cumbia haciendo palmas Palmas Con la mano bien arriba Y el que pinta para el pibas Es el peor y no con vida Que se vaya para una esquina Esta noche lo borracho reservado en escabio Y las pibas en atrevidas Dale negro Dale Joaquín Dale, dale Candela Dale, dale Candela Dale, dale Candela Carnaval y acá de venta Dale, dale Candela Dale, dale Candela Dale, dale Candela En el norte esta la fiesta Dale, dale Candela Dale, dale Candela Dale, dale Candela En el norte de cada fiesta